La Municipalidad de Ciudad del Este presentó una acción ante la justicia en busca de validar efectivamente la resolución municipal que prohíbe a la patrulla caminera realizar operativos de control en el municipio esteño. Explican que se trata de la sentencia definitiva número 28, del 28 de diciembre de 2007 y confirmada por acuerdo y sentencia del mismo año. Las resoluciones se hallan firmes y ejecutoriadas, pues la Corte Suprema rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por la patrulla caminera. El intendente Miguel Prieto calificó como patrulla coimera, que no dirige el tránsito de día y salen de noche a perseguir a los trabajadores como vampiros para succionar al trabajador esteño, dijo. Humberto Rojas, titular de la dependencia en Alto Paraná, en tanto señala que seguirán haciendo los controles en la capital de ese departamento porque la comuna quiere hacer valer una ley que ya no está en vigencia sostuvo. Esos pobres motociclistas que están de noche queriendo llevar para de cada día, se les pide 50 mil guadañés todas las noches y denuncian directamente a la policía caminera. O sea, oiga la situación en Ciudad del Este, vemos sábado de tarde, domingo de noche, ellos de día no están para dirigir el tránsito, pero cada noche, estilo vampiro, salen nuevamente ya para succionarle al pobre esteño. La patrulla caminera como institución va a seguir realizando los controles, así como los ordenamientos y regulación de tránsito, porque en el artículo 7 de la ley nacional de tránsito, es claramente el área de competencia y responsabilidad de cada institución. En este caso, a la patrulla caminera le corresponden las rutas nacionales, caminos mejorados, ramales troncales, y a la policía municipal de tránsito le corresponden las cales traversales o dentro del área urbana.